muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y gente hoy toca que nos pasemos el juego solamente con gelatinadora esto me trae malos recuerdos porque hace tiempo bueno no hace tanto o si como hace un mes grave eso bueno más o menos no me acuerdo pero les dije que iba a pasarme niveles de mundo o me iba a pasar todo el juego solamente con gelatinadora y me trae malos recuerdos porque no salió bien no salió bien como no va a salir bien si gelatinador es la planta más chetada del juego es la planta más poderosa la planta más increíble la planta que te destroza solamente con mirarte te desnuda bueno pues no salió bien no salió bien y ustedes pueden ir a ver el vídeo de hecho se los voy a dejar por aquí a lo mejor para que vayan a verlo pero en esta ocasión si va a salir lo voy a poner ya está lo voy a poner en el título va a salir bien o salió bien y pues nos quedan unos cuantos niveles se viene pelea contra el doctor zombie de la playa de la gran ola así que eso eso va a ser increíble eso va a ser god plana tu defensa y destruya los zombies a ver tenemos que planear una defensa pero a ver yo quisiera ganar solamente con gelatinadora o sea ese sería el reto ganar solamente con gelatinadora pero el caso es que aquí vienen zombies acuáticos zombies acuáticos a molestarnos así que tal vez necesitemos algo que lo saque del agua no ya sabemos que ya sabemos que lo hemos lo hemos adivinado más bien dicho esto también me trae recuerdos del vídeo pasado y la no es infinita la no es infinita es lo mejor que puedes poner para sacar a los zombies del agua igual para los 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 zombies estos como se llaman los pescadores a ver los pescadores me tocan los los pies a ver gente hay que destruir a los zombies hay que destruirlos de una manera que ellos no sepan ni qué les pasó y pues yo creo que va a ser donde está el nenúfar por cierto que no encuentro el asqueroso ahí está lo siento nenúfar pero es que es que me caes mal si le doy poder de nutriente de hecho le podría dar poder de nutriente a esto soy tonto y ya está con eso ganar creo que ya hemos ganado este nivel facilito donde estás ahora la no es infinita se perdió también en la torre y pues voy a poner todo lo demás que me valga ya está a por ellos en serio piensas que puedes ganar con este nivel digo con este nivel de tontería con estas plantitas del señor claro somos los mejores a por ellos somos los mejores gente nunca lo duden nunca duden de ustedes nunca duden de sus capacidades y yo nunca dudo de mi poder así que bueno voy allá voy allá con esto y pues voy a poner aquí la defensa la super defensa ya está ahora solamente ustedes me dirán qué va a pasar con estos zombies que vienen por el agua a esos no les puede pegar la rodadora te equivocas te equivocas porque en cuanto se pongan a morder la barrera salen del agua los onzos y ya está ah por cierto mi rodadora es nivel 8 no 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 terrible 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 oremos a ver voy a poner esto por aquí por si las dudas y voy a poner otra no es infinita porque estoy viendo que los zombies están muy glotones están demasiado glotones y la rodadora yo la estoy regando a ver ahí va contra el zombie este pesado aquí me están mordiendo ya me están mordiendo demasiado me siguen mordiendo estos onzos espérate espérate que igual y no es la estrategia más perfecta que nosotros podíamos crear los pescadores me valen los pescadores son tontos los que me molestan un poco serían los otros de hecho tengo cinco nutrientes que estoy haciendo tengo cinco cinco nutrientes son suficientes son suficientes para lo que quieren más de hecho miraba voy allá contra estos niños contra estas niñas a lo mejor me van a faltar soles deberíamos de tal vez tal vez llorar porque ahí vienen más de estas cosas a ver yo creo que el zombie pescador no nos hace nada el pulpo ese sí ese sí más algo espérate espérate que el pulpo ese sí me molesta ya está hemos podido hemos podido con esto y más justamente puse la barrera en el mejor sitio posible se dieron cuenta increíble ahora solamente nos falta esto puse la barrera en el mejor sitio nos falta otra rodadora digo otra gelatinadora porque le estoy llamando rodadora a ver toma esto mil trescientos cincuenta soles es suficiente es suficiente para aquí hacer magia ya lo tenemos de hecho quedan vivos un par de zombies feos y ya están destruidos no a ver una de estas de hecho con la babita está la babita de la gelatinadora de fresa bueno pues con eso fue suficiente ya está increíble increíble nos lo hemos pasado como unos verdaderos máquinas unos verdaderos fieras unos verdaderos cracks a ver ya está increíble me encanta este juego y ahora sí salió bien siguiente nivel vamos a ver siguiente nivel que salga bien que todo salga bien qué nivel era ese por cierto porque estuvo muy difícil nivel 29 este es el 30 sobrevive y protege las plantas en peligro a ver congelatinadoras me estás retando creo que me están retando para qué necesito esto me lo preguntas y yo te contesto para nada si acaso aquí lo mejor lo único que sí nos haría falta tal vez sería esto tal vez sería la nuez infinita que estamos viendo que es muy clave en playa de la granola y si acaso un nenúfar ya está a por ellos a ver yo creo que podemos con esto y más vamos a poner esto esto otro y estaríamos un nutriente un nutriente rapidito porque voy a poner esto por aquí y me estaría el nutriente lo más rápido posible de hecho me estoy me estoy alejando cada vez más de la pantalla y del micrófono así que discúlpenme si de repente pues me escuchaban lejos me escuchaban muy lejos así bueno pues mira vamos a poner esto por aquí a tenemos guacadrilos no bueno facilito facilito tenemos guacadrilos a ver esto ya está ganado gente esto ya está ganadísimo esa es mi imitación de un argentino por cierto no me sale bien todavía a ver aquí vamos a poner pues esto el poder de las nueces infinitas es magnífico el poder de esta son mordelona también lo es la son mordelona nos está tocando la moral pero tranquilos porque también tenemos la ayuda de de los guacadrilos o sea yo aquí ni me preocupo acaso me ven preocupado no para nada acaso me ven que que puedo perder por favor a ver me gustaría saber qué pasa si utilizo tomillo tiempillo a no me llevo a los zombies que están bajo el agua que triste que triste que triste por un momento pensé que sí pero bueno a ver no me están dando nutrientes también hay que decirlo pero voy a esperar que salgan del agua bueno no a ver el pescador está lastimando la barrera o no la está lastimando a ver saben que me está lastimando me está lastimando el corazón de ella el corazón de ella creo que así no iba el chiste no pero bueno ahora vamos a poner esto por aquí esto por acá es lo malo de no tener una rodadora nivel 9 como no tengo una rodadora nivel 9 bueno en primer lugar porque no me dejen hacer compras desde bluestacks a ver ya está vamos a poner esto por aquí y pues yo creo que ya estaría no ya estaría nos hemos cargado prácticamente todo tenemos otro nutriente para que nuestra barrera no caiga ahí está tenemos la barrera de vuelta y aquí esta niña me está mordiendo más aparte es una niña coletuda es una niña con cola de sirena no queremos eso prefiero que tengan cola de gato por pedir por pedir algo pues prefiero una furra a ver ya está de hecho las sirenas se consideran furros no verdad porque no son peludas bueno depende de la sirena que te encuentres pero supongo que no se considera furro a una sirena entonces si de repente tú eres aficionado a las sirenas y te gustan demasiado las sirenas cómo se llama esa obsesión porque si a los que les gustan las gatas las lobas las cosas así que son así lobos lobas más derecho antropomórficas y gatas antropomórficas que tienen pues forma humanoide se les denomina furros esas personas pero entonces a las sirenas cómo se les llamaría cómo se les llama a las personas que les gustan las sirenas se les llama qué que te gustan los pescados a ver me están molestando un montón aquí no sé si están dando cuenta pero es demasiado el el poder de estos zombies es demasiado el poder de estos zombies y más aparte los que vienen bajo el agua son unos hijos de del doctor zombie hijos del doctor zombie a ver por favor ya no ya puedes por favor caerte de aquí de hecho es lo único que realmente me está molestando en estos niveles de playa de la gran ola los zombies que vienen por debajo del agua si no fuera por ellos la rodadora sería increíble sería increíble en estos niveles pero alguna dificultad tenía que tener algún alguna debilidad tenía que tener y pues esa es su kryptonita y bueno creo que se viene combate contra el doctor zombie no estoy seguro así que siguiente nivel vamos allá siguiente nivel si viene pelea sobreviva el ataque zombie con plantas que te dan no no es el ataque no es el ataque del doctor zombie pues pensé que ya era no y tengo que sobrevivir con las plantas que me den los pelos los peludos estos a ver este por favor me dieron a ricardito no puedo perder no puedo perder si me dan a ricardito pero tampoco me lo voy a creer no te lo vas a creer no no me lo creo es que ricardito cuesta un montoncito cuesta un montoncito ricardito pero con uno creo que ya tengo con uno ya va a ser suficiente pasó por encima del nenúfar no se lo comió porque no se comió el nenúfar que no le gusta no le gusta creo que tenemos aquí un zombie que no le gusta la la planta la plantita del señor a ver tengo solamente 50 soles ya me dirás tú cómo voy a conseguir más y no me vas a decir a ver no quiero ver en los comentarios con frijol solar te lo dieron por eso no yo no quiero esas tonterías yo quiero ganar pues con poder o sea me están dando un frijol de estos asquerosos y creen que voy a estar jugando con él a ver ya tenemos dos ricarditos ya ya creo que ya con esto va a ser fácil cardos teledirigido para los amigos para los amigos de ricardito de hecho para los que no son amigos pues cardos teledirigido a ver ya está o también rabos de gato rabos de gato gruñones a ver ya está es que miren cómo se queda ahí girando como tontito el disparo no sé por qué pero bueno a ver voy a poner esto por aquí por si las dudas porque tarde o temprano la marea va a subir la marea está que sube y sube y sube a ver voy a necesitar poner pues otro nenúfar por aquí o tal vez ese ya no era necesario me está jalando el hijo de su madre a ver no me jales no me jales porque no me gusta porque me jala la planta no me está jalando a ver a ver espera espérate que que eso ya es vicio o sea ese tipo es un vicioso como le encanta jalarla jalar a la plantita está a ver por favor aquí hay muchos problemas y pocas soluciones estoy viendo pero la solución es nutriente siempre la solución es nutriente de hecho hay que bajar el nenúfar perfecto y se lleva el pulpo también que grande que grande cómete el pulpo somso cómetelo cómetelo enterito no que acabo de hacer no acabo de soltar un nutriente a lo bestia el mejor nutriente que soltado a ver a ver a ver a ver a ver a ver sigue jalándome el pulpo ahora que vas a jalar eh tonto jálalo 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 sí jálalo se murió increíble bueno pues ahí hay otro otro pescador de repente salió pues para tocarnos los pies y nosotros ya tenemos suficiente con estas tonterías a ver espérate que voy a poner esto espérate que pongo esto espérate que viene el lanzapulpos espérate que viene un gigante y a lo mejor tenía que haberme guardado todos los nutrientes para este momento y creo que sí eh creo que los nutrientes eran para este momento espérate que esto va a ser feo no este este se va a ir a su casa no pero si ya gané ricardito es un crack teníamos uno dos tres cuatro cinco ricarditos teníamos toda una línea se podría decir bueno pues nivel facilito sin utilizar el frijol solar que el frijol solar pues no nos gustaba y pues ahora si se viene pelea contra el doctor zombie por favor que ya quiero ganarle ya quiero pasarme playa de la granola pelea contra el doctor zombie ahí está por fin peleita peleita guapa para finalizar el video para que no me digan makoto bueno podría cortar aquí el video eh si 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 eh playeros no os volváis majaretas os disteis cuenta de que planta carnívora y zombie con bikini estuvieron muy juntitos últimamente como planta carnívora y zombie con bikini eh planta carnívora planta carnívora no no conocía no te conocía esas mañas si está es que está ciega planta carnívora planta carnívora no tiene ojitos y se mete con lo que lo que lo primero que encuentra y de repente sintió un bikini y dijo uy de aquí soy a ver como doctor zombie nos viene a contar el chisme increíble esto esto es lore esto es historia estará surgiendo un romance planta zombie y ya que estamos estáis seguros de la lealtad de planta carnívora porque yo me di cuenta de que esa planta tiene el apetito de un zombie oh masticadlo grumetes hasta otra doctor zombie y firma eh doctor zombie no me lo puedo creer planta carnívora nos traiciona un romance planta zombie penny mi mente explotó usuario Dave no saltemos a las conclusiones sugiero hacer algo más productivo saltar a la acción oh que bonitos diálogos para que vean estos si son diálogos estos son diálogos no que hay veces en los eventos estos por tiempo limitado que te ponen diálogos un poquito me han mejorado eh han mejorado pero hay veces que te ponen diálogos un poquito mensos diálogos un poquito tontitos a ver de hecho aquí tenemos muchos problemas pocas soluciones eh tenemos aquí que poner estas cosas tengo que poner pues por aquí esta otra tengo que poner pues por aquí el nutriente tengo que poner por aquí el plátano no tengo que poner por aquí ¿dónde quieres poner el plátano? me acuerdo por aquí por acá ricardito eh me está jalando me lleva me chupa me 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 chupó las plantas no el doctor zombie eso recuerdo a ver espérate 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 que esto yo ya me lo he pasado antes con anterioridad ya me he pasado eh esto playa de la gran ola el jefe la primera vez que me lo pasé hay que recordarlo pero de hecho yo voy a ver mi video mi video mi primer video de cuando me pasé por primera vez plantas contra zombies 2 estoy seguro que el doctor zombie nunca me jaló las plantas nunca 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 me jaló las plantas en ese video porque me acuerdo haberlo dicho que me dijeron no este nivel es muy difícil es de los doctores zombies más difíciles porque te jala las plantas se come tus plantas y cosas así me lo habían dicho pero creo que no lo hizo no lo hizo conmigo la primera vez y ahora si bueno pues vayan a ver esos videos vayan a verlos pues para saber que paso realmente a ver aquí tenemos nenufar potenciado de hecho aquí tenemos esto pues también esto pues por aquí esto pues por acá más guacadrilos por aquí un platanito de estos guapísimos aquí ponemos esto y esto otra cosa y ahí viene otra vez a chuparnos las plantas a ver doctor zombie no nos chupes nada ¿dónde está? ahí está doctor zombie toma 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 creo que ya va a empezar ahí viene a chuparme quería creo que quería creo que tenía ganas y tengo que poner pues más de estas cosas a ver como que no puedo se las va a llevar ¿no? si lleva también las de atrás vale pues eso no me ha gustado doctor zombie ¿por qué te comes mis plantas? creo que esto se puede tener tal vez con los nenufares tal vez es con los nenufares como se detenía y a lo mejor lo descubrí una vez y después ya no creo eh creo que creo que a lo mejor así se juega los guacadrilos se pueden plantar en el agua soy tonto se me olvidaba los guacadrilos se plantan en el agua toma a ver intenta comerme esto a ver voy a poner esto por aquí eh platanito por acá no platanito dije tonto el platanito por acá y platanuchos platanuchos por aquí ahí está creo que me está chupando me come me come me come me comió todo me comió todo el doctor zombie que goloso pues creo que a lo mejor si lo detuve una vez con los nenufares eh estoy casi seguro solamente que ahora lo estoy haciendo mal tal vez y ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios eh porque es que no lo recuerdo me chupo otra vez toma chúpame eso ah es con las con las zampalgas con las zampalgas se le enreda ahí la boca amigo mío bueno pues creo que una vez entonces lo hice súper bien la primera vez que jugué esto en serio sí creo que sí fue así ahí está está muerto solamente que no le han avisado está muertísimo cracks aquí voy a poner pues más de estas cosas aquí voy a poner pues si viene otra vez a comerme le pongo una zampalga ya averiguamos su debilidad ahí está enfrente de hecho se la pongo enfrente no salió otro pelotudo a ver salió otro de estos ese no me gusta este tampoco este menos aquí voy a volver a poner otra zampalga no 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 cómete eso eh no se comió la zampalga cómetela eh no que tranza que robo que rata ese tiburón no es tiburón es rata se comió la zampalga hasta el último hasta el último otra vez mira me las come otra vez todas las plantitas no teníamos zampalgas hay que decirlo pues está extraño esta pelea contra el doctor zombie yo la recordaba diferente y también la recordaba más fácil pero ya está muerto o sea tampoco es que les voy a decir este doctor zombie me va a causar aquí muchas dificultades si mira con que te comas un guacadrilo te hace daño sonso cómete un guacadrilo si quieres a ver es que la zampalga como que no la pone ahí está ya vieron ya vieron increíble la zampalga a lo mejor esa vez venía con la zampalga potenciada puede ser eh puede ser a ver platanitos platanitos si ganamos platanitos si hemos ganado se acaba de hundir otra vez está asqueroso pero que hace que haces doctor zombie si ya estás más muerto que nadie nutriente aquí ojo y le seguimos pegando con el guacadrilo no terrible a ver y nos acaba de dar una llave la llave del tiempo la llave si la llave del tiempo supera 5 niveles ni siquiera me pasé 5 niveles en este video misión terminada ojo y a ver que nos dice ahora el Dave un romance planta zombie que locura y yo sé un par de cosas sobre la locura coincido sospecho que doctor zombie está intentando sembrar las semillas del del que a partir de ahora los únicos que sembrarán semillas seremos nosotros a ver que dice ahora el doctor zombie tonterías poco sabéis de lo que os espera se plantaron las semillas de la destrucción preparaos para la aniquilación oh converso y todo me encanta el doctor zombie pero por ahora me largo nos vemos más tarde bueno pues se va el doctor zombie y de hecho si se va que bonita animación tiene este juego de repente pues pum desaparece y ya está tenemos un premio tiempos modernos el final es el principio vuelve a momentos antes de irte en una contienda contemporánea llena de zombies de una de cada una de las épocas monstruosas ¿cómo? de cada una de las épocas monstruosas pues ya está tiempos modernos desbloqueado al fin lo tengo y pues ya está tenemos tiempos modernos gente ¿qué más quieren que les diga? me he pasado ya todos los mundos salvo tiempos modernos uy se viene directo tal vez no lo sé bueno depende de los likes que vea y pues ya saben si les gustó el video dejen su suculento like comenten compartan suscríbanse nos vemos en el siguiente chao chau chau ¡Suscríbete!